Al parecer cada vez más dispositivos en el mercado optan por eliminar el conector de audífonos de 3.5 milímetros. ¿Que si es una estrategia maquiavélica para hacerte gastar más en audífonos inalámbricos? Tal vez. En realidad parece que más gente disfruta teniendo teléfonos contra agua que teléfonos con radio FM o con audio alámbrico. Sin embargo, si tú ya tienes un dispositivo sin el puerto de jack 3.5, no te preocupes. No quiere decir que estás condenado a escuchar un audio inalámbrico de mala calidad. Tampoco significa que tengas que ir corriendo a comprarte los audífonos más caros del mercado para poder disfrutar tu música sin cables. Primero que nada, es importante que sepas que la mayoría de los dispositivos han tenido éxito gracias a los estándares de comunicación. Para el caso del audio, existe un estándar que trabaja sobre Bluetooth. Y el más usado por todos, en vehículos, teléfonos, bocinas, es el A2DP. A2DP no es otra cosa más que un protocolo de codificación por medio del cual tu dispositivo empaqueta el audio que quiere transmitir y en la bocina o audífono donde se recibe este paquete es decodificado para después ser reproducido de manera muy rápida. Prácticamente todos los dispositivos que tienen Bluetooth cuentan con este estándar y prácticamente todas las bocinas o audífonos también lo tienen. Sin embargo, este mismo objetivo de ser tan estándar o tan común también nos representa una pequeña limitante y es que tiene que poder operar desde el dispositivo más simple hasta el dispositivo más poderoso. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que vamos a tener que limitar un poco la calidad de audio que puede reproducirse por medio de este estándar. Específicamente, el estándar A2DP tiene la capacidad de reproducir música de 256 kilobits por segundo. Bueno, pues imaginemos que tú tienes un archivo de altísima calidad de más de 10 megas de peso pues aunque este archivo de música tuviera una calidad de 512 kilobits por segundo tu audio solo podría estarse reproduciendo como si fuera de 256 en tu bocina o audífono preferido. Ante esta limitante y la exigencia de los clientes han empezado a surgir diferentes tipos de protocolos de comunicación que permiten una mejor decodificación del audio vía inalámbrica. Por ejemplo, Apple impulsa mucho el uso del códec doble A-C y ha incluido en todos sus dispositivos, tanto audífonos ahora que posee la marca Beats como teléfonos, un chip de nombre W1. Este chip lo que hace es que aparte de que tu iPhone es compatible con A2DP también cuenta con la posibilidad de comunicarse con audífonos y bocinas por medio del códec doble A-C. De esta forma, si tu teléfono al conectarlo a un dispositivo de audio detecta que este es compatible con este protocolo entonces hará el cambio para empezar a trabajar con él y así podrás escuchar música de más de 256 kilobits por segundo y con esto la experiencia de audio mejorará muchísimo. Samsung desarrolló un protocolo llamado Samsung HD y está incluido en la mayoría de sus audífonos Level es decir, cuando tu teléfono Galaxy detecta que está conectado a una bocina o a un audífono que cuenta con el protocolo Samsung HD entonces el dispositivo deja automáticamente la conexión A2DP y empieza a usar el protocolo Samsung HD que también permite sobrepasar los límites de calidad que están restringidos en el protocolo estándar. En el caso de Sony, por ejemplo, existe el protocolo LDAC que funciona de la misma manera que el de Apple y el de Samsung es decir, presenta una mejora considerable en cuanto a la calidad y permite escuchar música prácticamente sin pérdida de calidad. Una vez más, esto solo es posible si el dispositivo con el que te quieres conectar cuenta con esta capacidad. Pero esto quiere decir que si quiero escuchar audio de alta calidad y tengo un iPhone, solamente puedo comprar audífonos de la marca Apple o Beats o si tengo un Galaxy y también solo puedo usar audífonos Samsung Afortunadamente para nosotros, una marca que se encuentra muy distribuida entre todos los dispositivos móviles ha decidido crear un estándar propio que permita también conectar dispositivos sin necesidad de estar ligados a una marca en específico. Esta marca es Qualcomm ¿Te suena? Es muy probable ya que muchos dispositivos cuentan con procesadores de esta marca de hecho te diría que creo que es la marca que más presencia tiene en los dispositivos móviles Qualcomm creó el estándar APTX para poder tener una mejora en la calidad de audio vía inalámbrica en aquellos dispositivos que cuenten con la compatibilidad APTX Si tu teléfono tiene un procesador Qualcomm es muy probable que ya cuente con esta tecnología intenta verificar en la página de especificaciones si este cuenta con un protocolo adicional al A2DP que te permite escuchar audio en alta definición En el caso por ejemplo del Samsung Galaxy S9 aparte de contar con el audio A2DP y el Samsung HD también es compatible con APTX porque por ejemplo este que tengo aquí es un Galaxy S9 con procesador Qualcomm entonces si yo cuento con unos audífonos por ejemplo estos que tengo aquí que son de la marca LG pero que también son compatibles con el estándar APTX entonces al conectarlos podré disfrutar de audio de mejor calidad que la que te ofrece el estándar básico A2DP y su funcionamiento es exactamente el mismo que cualquier otro audífono genérico sencillamente tienes que encenderlos y emparejarlos con tu teléfono ingresas a la configuración de Bluetooth buscas el dispositivo y automáticamente queda configurado a simple vista pareciera que este audífono no tiene ninguna característica en especial sin embargo como el teléfono tiene compatibilidad con APTX y el audífono también entonces la calidad del audio recibida en los audífonos es mucho mejor que la de un audífono estándar que solo cuenta con el protocolo A2DP pero ¿cómo me puedo dar cuenta que estoy escuchando audio de alta definición? de entrada en tu dispositivo Android tienes que iniciar las opciones de desarrollador vas al menú de configuración buscas la versión del software y en la parte de la compilación das varios clics y recibes el mensaje de que ya estás activado en el modo desarrollador regresas unos menús atrás y una vez que encuentras el menú de desarrollador buscas las opciones de audio cuando las encuentras te vas a dar cuenta que además de que existe la configuración de conectividad Bluetooth también te menciona un menú que dice códec del audio Bluetooth y por ejemplo ya que yo tengo unos audífonos compatibles y el teléfono también lo es en la parte de abajo aparecerá la opción de transmitiendo vía APTX si damos clic puedes observar los diferentes protocolos con los que tu teléfono es compatible en este caso tienes la configuración de SBC AAC que es el que ocupa Apple también tienes APTX LDAC que son los audífonos de Sony Samsung HD y otros tipos de códec adicionales el teléfono automáticamente al detectar que tengo unos audífonos compatibles ha puesto el menú en APTX y así lo vamos a dejar con eso puedes estar seguro que tu dispositivo Android es totalmente compatible y está conectado correctamente con tus audífonos compatibles con APTX si encuentras que tu teléfono solamente está ocupando el códec SBC significa que estás usando el protocolo estándar y quizá la calidad de audio que estás escuchando no es la mejor que tu dispositivo podría entregar pero entonces ¿qué audífonos debo de comprarme? ¿tengo que ir a la tienda por unos audífonos Bose? ¿o unos Level? en realidad no puedes encontrar audífonos compatibles con APTX desde alrededor de 500 pesos mexicanos que quizá es solamente unos 200 o 300 pesos más caros que unos audífonos de cable pero si te aseguras que tu teléfono y tus audífonos son compatibles con un estándar de alta calidad te aseguro que dejarás de extrañar ese puerto de 3.5 que muchas veces lo único que hace es acumular polvo así es que si estás a punto de comprar unos audífonos Bluetooth porque tu dispositivo ya no cuenta con entrada de audífonos es muy importante que busques con qué protocolos es compatible tu teléfono y además que trates de hacer que los audífonos que consigas también son compatibles con alguno de estos protocolos así evitarás llevarte una gran desilusión sobre la calidad de audio que puedas recibir de tu teléfono espero haberte explicado de manera muy sencilla lo que significa la conectividad Bluetooth en alta definición y que con esto puedas tomar la mejor decisión al momento de elegir unos audífonos inalámbricos si conoces a alguna persona que esté pensando en comprar unos audífonos nuevos o bien que su teléfono ya no cuente con el puerto y se vea orillado adquirirlos bueno por favor compártelo este video si quieres saber más acerca de la compatibilidad de aptX dirígete al sitio oficial te lo dejo en la descripción del video de momento es todo de mi parte espero haberte ayudado y que ahora puedas tomar la mejor decisión así que por lo mientras cuídate mucho y nunca dejes de sorprenderte